¿Cómo va Bucolins? ¿Está bien? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy bien. ¿Usted estuvo de picnic hoy a la tarde? No. No. No, no, no. Estuve trabajando y durmiendo la siesta, porque hacía mucho calor hoy. Mirá vos qué bien. ¿Usted? No, no, no. ¿Estuvo de picnic? No, no, no. ¿Hombreo bolsa? No, no. Nada, no, no. Una pregunta, nada más porque me pareció... Espero que no lo diga por lo que pienso que lo dice. No sé por qué. ¿No? Camisas nuevas de tequila. Pero yo, nada, que no me pareció verlo en una plaza, por eso. ¿A mí? No, la camisa es muy buena. Excelente. Es muy buena. Con detalles, en otros colores. Uh-huh. Bonita. Ya me la pidieron dos o tres jugadores. Ah, jugadores. ¿Usted le da la camisa a los jugadores por eso? No, no. Le digo que la vayan a comprar a Kila, lógicamente. Ah, no. Como... Por ahí es costumbre de jugar, ir pidiendo la camisa y... Le da la camiseta y vuelve a la camisa, ¿no? No, no sé. Qué sé yo. Estuvo Fauto Montero ayer, le dejó saludos. Sí, lo vi. No sé qué quilombo hay con usted y falta un Fauto Montero, pero... Nos quedamos en eso, ¿no? Que si él venía, yo no venía y... Sí, sí. Por eso digo, no sé qué quilombo hay. Son problemas que se han charlado ya y están... Pero nos respetamos. ¿Vino él? Yo no vine. No, no. Sí, sí. Sí me dijo, además. Me dijo, me llamó la producción, porque si me llama Julián Buccolini, no... Estuve en casa mirándolo. Tenía ganas de estar aquí. Un saludo a Diego Barizone, que no nos ha atendido el teléfono. Pero para mí lo cambió. Yo le digo, porque hace mucho que lo estoy buscando. Y usted... Vamos a llamar al padre. ¿A Gerardo? No debe estar bien. Ahora me manda mensaje y dice, no, lo cambió. Un saludo a Diego. ¿Lo cambió o...? Así era Diego cuando yo lo veía jugar a la pelota. Mirá lo que es ahora. Pero lo banco igual. Yo también. Un saludo a Brites también. No, no, bueno, pero Brites... Ha venido. Sí, ha venido alguna vez. Ayer no quiso venir. De todas maneras, lo vamos a traer. Vamos a traer. Sí, sí, sí. Con onda los saludos, muchachos, con onda. A ver. Sí. Vieron la mejor predisposición todos. O casi todos. Ahí viniendo. Casi todos. Sin duda. Faltan algunos nada más. Falta algunos. Bueno, el que no quiso venir, pero por una situación estética, es Leo Sánchez. ¿Por qué? Recuerda, los últimos partidos terminó con un corte en la cabeza. Bueno, nos metemos con imágenes de Unión, si le parece. Dale, dale. Hablamos de lo que va a ser el partido frente a Huracán. La información que yo tengo de dirigentes de Unión es que hoy en AFA, pasada las 5 de la tarde, se había confirmado que Unión va el lunes a las 20 horas. Porque estoy viendo en Twitter que hay otros horarios para Unión. Esto me lo confirmó un dirigente que habló con la persona que está en Buenos Aires en AFA. En estos momentos. Le dijo que Unión iba lunes a las 20. Sabemos que AFA de acá al lunes puede cambiar el horario y el día un montón de veces. Lo que llama la atención es que si Huracán gana mañana cuando juegue su partido por Copa Argentina, tendría que estar jugando la final de Copa Argentina el próximo miércoles. Y sería dos días posterior al partido con Unión. Pero bueno, eso seguramente lo tendrán estudiado la gente de AFA. A lo mejor se cambió ese día de la final de la Copa Argentina y todavía nosotros no lo sabemos. Bueno, vamos a presentar imágenes de Unión con tres jugadores Guerra, Sánchez y Brites. Unión con tres jugadores Guerra, Sánchez y Brites. Por lo que se comenta en la interna del cuerpo técnico y el cuerpo médico, se estaría perdiendo lo que resta del campeonato. ¿Sí? Claudio Guerra estaría fuera del equipo por estos tres partidos que quedan en la B nacional. Seguramente ingresará Lucas Gamba, ¿no? Sí, que muy bien lo ha reemplazado. El jugador que viene reemplazándolo en varias oportunidades y que tiene un porcentaje de gol en relación a los minutos muy bueno. Lucas Gamba, cada vez que le tocó ingresarlo, hizo de muy buena manera. Leo Sánchez llegó a la sexta, a la quinta tarjeta amarilla, el número seis. Sí. Eso quise decir, el capitán. Llegó a la quinta tarjeta amarilla, se perderá el partido frente a Huracán de la próxima fecha. En esta jugada le sacan la quinta tarjeta amarilla con la que se pierde el próximo partido. ¿Tendrá la posibilidad de jugar desde el arranque Juan Pablo Avendaño? Vayan a saber, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y aquí vemos a Manuel Brites que frente a Temperley cumplió la fecha de suspensión que traía por haber sido expulsado frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y va a poder estar en condiciones de ser tenido en cuenta por el DT. Seguramente estará dentro del once inicial, le devolverá la titularidad al Negrito Brites como lateral por derecha. Seguramente saldrá Marcelo Cardoso pasando Santiago Zurbigen a jugar nuevamente como lateral zurdo. De esta manera sería el ingreso de Avendaño por Sánchez, la vuelta de Brites por Marcelo Cardoso y el ingreso de Lucas Gamba en lugar del lesionado Claudio Guerra. Serían las tres modificaciones. Lo que hay que ver también, Leo, que esto lo venimos manejando ya hace algunos días, hoy Martín Favro está en condiciones ya de jugar. Ingresó en el partido frente a Temperley. Hay que ver qué decide el entrenador. Yo no creo que modifique mucho en estos últimos partidos. Pero está la posibilidad de que lo tire desde el arranque a Martín Favro para el partido frente a Huracán, que estaría ya en condiciones de jugar los 90 minutos. Serían esas las modificaciones y la duda que hoy tenemos nosotros. No creo que la tenga Madelon, pero la duda que tenemos nosotros estando al 100% Martín Favro para poder ser de la partida. Bueno, ayer hablábamos con Fausto Montero que va a ser una semana muy distendida y va a ser un final de terreno muy distendido. No es lo mismo que relajarse. Es mentira lo de Montero. No es lo mismo que relajarse, pero va a ser como muy distendido. Yo creo que todo lo contrario es estar distendido. No, no me venga, eso es un verso. Yo no creo que los jugadores de Unión salgan a correr más fuertes ahora que en el partido pasado. O que corran más ahora que en el partido pasado. Unión va a tratar de ganar frente a Huracán. Sí. No dije que no quiera ganar. No dije que no trate de ganar. Dije que van a jugar, la semana va a ser más distendida. No quiere decir que se relaje el jugador dentro de la cancha. Con menos presión. Por ahí con el hecho de perder una pelota y decir, bueno, ya la perdí, ya está. No me voy a pulsar, no me voy a sacar una tarjeta. Esas cosas. Sí, puede ser. Unión igualmente de ganarle a Huracán. Sí, Unión le puede ganar a Huracán si quiere hoy. No digo jugando a media máquina, pero sí ya habiendo ascendido y todo le puede ganar. A Huracán por cómo viene jugando y lo puede ganar a cualquiera de los otros equipos por cómo viene jugando. Y si llega a lograr esto, Unión, después de haber logrado el objetivo de ascender, y a falta de dos fechas todavía, podría estar coronándose campeón. Exactamente. El equipo que más puntos saque entre las dos rondas. Exactamente. Entre las dos zonas. Exactamente. Bueno. Este sería el objetivo, digamos, ya la frutilla. Seis meses va a durar el próximo torneo de gafas. Esto está definido. Seis meses lo acaban de definir en la Asociación del Futuro Argentino. Torneo de 30 equipos de seis meses. O sea, dos zonas de 15. Habrá que ver después si hay ascensos, si hay descensos y demás, pero se supone que era como estaba previsto por el ex presidente o el presidente ya difunto. No. Yo creo que no. No es lo que estaba previsto. Si se hablaba de varios años con esta metodología de 30 equipos. Por ahora hay un torneo de seis meses. Después se arma otro torneo de 30 equipos. O no. Con el pedido de los grandes. Le estoy diciendo, por ahí ahora no hay descensos. Y después habrá que ver la aprobación de fútbol para todos, cuánta plata tiene fútbol para todos, cuánta plata le llega a los clubes y demás para ver si estos se extienden al tiempo o si en definitiva empiezan a bajar. Y si le llega la misma plata a todos los equipos. Bueno, y en agosto el torneo se va a jugar de febrero a junio y en agosto va a comenzar ya el torneo largo que va a durar hasta mayo del otro año. Pero bueno, habrá que esperar. ¿Algo más para terminar? No, preguntarle simplemente dónde había comprado la ropa de anoche usted porque realmente lo vi y me gustó mucho. En un kiosco que hay acá abajo que venden empanadas, muy ricas empanadas y venden camisas y trajes. Ah, bien. ¿Consigue todo en un solo lugar? Todo en un solo lugar. ¿Eh? Bien. ¿Y usted está acostumbrado? Cají se llama, no es Kira. Este es Cají. ¿Cají? Sí. Gracias Julián Bucarín. Por favor, que tenga buenas noches. Igualmente.